La Comisión Nacional del Servicio Civil, CNSC, ya lanzó la convocatoria para la provisión de más de 1.800 vacantes administrativas en los departamentos de Boyacá, Nariño, Santander y Valle del Cauca. En el caso específico de Barranca Bermeja, se han habilitado vacantes en diversas áreas dentro del proceso de selección número 2623, Territorial 10, que se centra en la modalidad de ascenso y abierto para cubrir empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa. En Barranca Bermeja, los aspirantes tienen la posibilidad de optar por oportunidades laborales distribuidas de la siguiente manera, 78 empleos profesionales, 12 empleos técnicos, 16 empleos asistenciales. Este proceso de selección se rige por el Acuerdo número 113 del 25 de junio de 2024, que establece las reglas y las condiciones específicas para la participación. Si usted quiere participar en esta convocatoria, los aspirantes deben seguir una serie de pasos. Primero, deben registrarse en la plataforma CIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Luego, deben realizar el pago correspondiente de los derechos de participación, que ascienden a $65,000 para el nivel asesor y profesional y a $43,350 para el nivel técnico y asistencial. Una vez registrados y con el pago realizado, los aspirantes deben seguir estos pasos en la plataforma CIMO. Ingresa a la opción Mis Empleos. Luego, selecciona el ícono en forma de nube, lo cual redireccionará al formulario de inscripción, para después elegir el lugar en donde desean presentar las pruebas escritas. Posteriormente, debe seleccionar la cajetilla que dice Confirmar Empleo, realizar el pago mediante PSE o seleccionar la opción de Consignar en bancos. Si se opta por pagar mediante PSE, el sistema activará una ventana con la información básica del empleo, para el cual se va a realizar el pago e información importante para la inscripción. Al hacer clic en el botón Pagar, el sistema redireccionará a la página de pagos de PSE, donde se debe seleccionar la entidad bancaria desde la cual se realizará el pago. Una vez confirmada la transacción, PSE redireccionará a la página de la entidad bancaria para finalizar el proceso. El proceso de selección incluye varias etapas esenciales, comenzando con la verificación de requisitos, para asegurar que los candidatos cumplan con los criterios establecidos. Posteriormente, se aplicarán diversas pruebas que incluyan competencias funcionales y comportamentales y, en algunos casos, pruebas de ejecución. Los resultados de estas pruebas determinarán la conformación y adopción de las listas de elegibles. La CNSC ha programado socializaciones presenciales en diferentes regiones del país para resolver dudas y brindar orientación a los aspirantes. Estos eventos son una oportunidad invaluable para obtener información detallada sobre el proceso y asegurarse de cumplir con todos los requisitos necesarios. Esta convocatoria ha generado confrontación de opiniones. Para algunos, ofrece la oportunidad para los profesionales de Barranca Bermeja, permitiéndoles avanzar en sus carreras dentro de la administración pública y contribuir al desarrollo de su comunidad. Para otros, es una amenaza para perder su estabilidad laboral. Lo cierto es que, actualmente, muchos se preparan ante esta opción.